En la economía, la inflación vendría a ser al sistema de precios lo que el ruido de una comunicación. Cuanto más ruido tenés, quizás nos ponemos a hablar y no nos entendemos nada, y no porque no tengamos capacidad para entendernos, sino porque está el ruido. Bueno, la inflación juega el mismo efecto. Es distorsiva. Exactamente. Y esa distorsión que genera el sistema de precios hace que la asignación de recursos no sea la que originalmente quieren los individuos, se asignan más los recursos, entonces vos creás capital en lugares donde no hay que crearlo, destruís donde no hay que destruirlo, y eso ¿qué termina haciendo? Termina castigando el crecimiento. Que termine castigando el crecimiento significa que hay menos capital en la economía. Si hay menos capital en la economía, los que no tienen, digamos, justamente necesitan del capital, de los que tienen para ser más productivos. Entonces, si vos destruís el capital, le destruís la productividad, le destruís los salarios reales y tenés explosión de pobres e indigentes.